Música Gracias Ale, gracias, excelente trabajo Así iniciamos Así nos lo pidió la señora Gris y la quinceañera Y iniciamos con la iguana Y como está mi gente de Michoacán esta noche Si quieres comer y cuando no se dan que agarrar Si quieres comer y cuando no se dan que agarrar En esta noche cuando el deseo de calentar Los amigos de Zitácuaro Los amigos de Fuertesillas Los de Siraguato Esta noche los amigos de Siraguato en San José, California Los de Tierra Caliente Los de Guerrero Y échenle guaches ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!